Hola amigos de el canal de GamerPc, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Leonardo y en este video te voy a enseñar mi experiencia con la plataforma de Facebook. ¿Cómo recuperar una cuenta de Facebook? Desde que pasó lo del COVID, muchas cuentas de Facebook las han venido suspendiendo, así sea temporalmente o definitivamente. A mí, por ejemplo, la principal, ya te muestro, me la suspendieron definitivamente, una cuenta que tenía más de 10 años, así como les dio la gana. Eso es un problema, pues parece que con la pandemia muchas personas se crearon cuentas de Facebook, se han hablado de millones y el problema es que los asesores como que no dan abasto para revisar tantas cuentas. Entonces lo más fácil para Facebook es decir, no, yo estoy cansado de revisar muchas cuentas y empezaron a cancelar muchas cuentas para no estar revisando, revisando, a ver si cumplen la norma o no. Bueno, vamos a entrar a una cuenta que me llegó un aviso, voy a entrar aquí y vamos a ver qué pasa con esta cuenta. Bueno, aquí está entrando una cuenta y a muchos les va a salir este aviso. Se inhabilitó tu cuenta, este aviso es mi cuenta principal, cuenta personal, me salía muchas veces, cada 7 semanas, perdón, cada semana me salía, cada 7 días, aproximadamente. Me salió así durante 2, 3 meses, siempre recuperé la cuenta y al final Facebook no me la regresó, me aparecía cuenta suspendida. Aquí está inhabilitada la cuenta. Aquí hay una posibilidad de recuperar esta cuenta a través de solicitar una revisión, ¿no? Entramos aquí y pues pasamos lo que es el Cat Chat. Vamos a revisar pasos de peatones, vamos a entrar por aquí y vamos a ver si me pide verificación telefónica. Bueno, en este caso me está pidiendo subir una foto de este perfil. No puede ser una foto diferente al perfil, así que es importante tener fotos reales en la cuenta de Facebook para que Facebook verifique si eres tú el dueño de esa cuenta. A veces pide un documento, subir un documento, pero en esta ocasión me pidió fotos, así que vamos a entrar a mi galería de fotos y voy a enviar una foto y la voy a subir. Vamos a ver qué me sale al final, si me deja continuar en la cuenta o no. Vamos a esto paso a paso para que ustedes vean mi experiencia. Bueno, eso les va a salir este letrero, recibimos tu información y seguimos considerando que tu cuenta no cumplirá con las normas comunitarias y permanecerá inhabilitada. Si todo sale bien en uno, dos, máximo tres días, la cuenta ya estaría desbloqueada. Esto es normal. Ahora, ¿qué pasa si pasan dos, tres días, una semana, dos semanas y nada que te devuelven tu cuenta? Si pasa así un mes, lo más probable es que te suspenden la cuenta, pero si tienes suerte te la desbloquean. Por ejemplo, esta cuenta se inhabilitará en 16 días. Vamos a cerrar sesión, vamos a entrar a mi cuenta personal para que vean qué sale después de 30 días. Y bueno, miente, aquí ya entramos a mi cuenta. Miren cómo es, es mi cuenta Leonardo Navia. Y pues esta cuenta, después de un mes, cuando yo pensé que la iba a recuperar de nuevo, me apareció este letrero. Después de 30 días, se inhabilitó tu cuenta. No puedes usar Facebook porque tu cuenta de actividad de ella no cumplió con las normas comunitarias. No podemos revisar esta decisión porque pasó demasiado tiempo. Es decir, ellos estuvieron 30 días para revisar, pero como no les dio la gana de revisar, ¿qué pasa? Me inhabilitaron la cuenta y ellos dicen que fue mi culpa. Pasó demasiado tiempo desde la inhabilización de tu cuenta. ¿Cómo les parece los descarados? Aquí podemos descargar la información. Esto en realidad es como las conversaciones de los chat, por si tenemos conversaciones importantes de chat, videos y todo el historial que tengamos en la cuenta. Por ejemplo, esta cuenta como es tan vieja, tenía como 2 GB de información. Aparecían números de contacto, teléfonos y todas esas mamadas. Me aparece descargar tu información y las normas comunitarias. En realidad, las normas comunitarias son lo que debes hacer, lo que no debes hacer y todas esas mamadas. Hay un formulario para recuperar la cuenta de Facebook que ya les voy a mostrar cuál es. Bueno amigos, aquí estamos en el formulario. Aquí está la cuenta. Ahora en otra pestaña, en la descripción les voy a dejar un enlace que los va a llevar a esta página. Este es como un formulario de Facebook, el cual dice mi cuenta personal se ha inhabilitado. Si crees que su cuenta se inhabilitó por error, ingresa la siguiente información, analizaremos tu solicitud. Tienes 30 días para la inhabilitación de tu cuenta. Eso es mentira, porque en cuanto me inhabilitaron la cuenta, yo entré al otro día a este formulario y no podía ya entrar. Mejor dicho, aquí entro, pero ya les voy a mostrar qué pasa. Aquí ingresamos nuestro nombre. Aquí elegimos, en este caso, tu documento de identificación, como dice aquí. Esto debe ser legal, los mismos datos de tu documento deben coincidir con tu cuenta, fecha de nacimiento, expedición, todo eso. Lo subes, voy a subir un documento cualquiera. La verdad que esto no es relevante, porque igual ya sé lo que me va a salir, así sea un documento real o no. Igual me va a salir un letrer, ya les voy a mostrar. Voy a cargar un documento, a ver cualquiera. Bueno, ahí está cargando el documento. Y voy a darle el botón de enviar para que ustedes vean lo que sale. Sale esto. Eso me salió a los 30 días, en cuanto yo me enteré que me había inhabilitado la cuenta. No podemos realizar esta decisión sobre la inhabilitación de tu cuenta. Este formulario antes del COVID funcionaba. A mí me llegaron a inhabilitar una cuenta, una o varias. Y con ese formulario yo la recuperaba. Después de insistir como dos, tres veces máximo, siempre recuperaba las cuentas. Siempre, siempre, siempre. Pero por temas de COVID, lastimosamente, esto ya no funciona. Bueno, amigos, esa fue mi experiencia con Facebook. La verdad, lamentable, penoso. El personal que tienen de Facebook no da abasto con tantas cuentas inhabilitadas. De hecho, ahorita, con cualquier pendejada que tú comentes en Facebook, te llegan avisos de normas de la comunidad o strike, como lo llamen. Y al final, empieza este problema. Este problema de no puedes entrar a tu cuenta. Manda tu documento. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Y a joder, a joder, a joder. Y al final, cuando ellos se encancen, inhabilitan tu cuenta. Sin hacer nada. Inclusive, yo la cuenta de Facebook, sin usarla, me llegan estos avisos. Y no soy yo. Hay muchas personas que están pasando por el mismo cuento. Este mismo aviso les sale. De que Facebook está en revisión y que se están demorando. Y por temas de COVID, yo no sé qué cuentos. Entonces, eso es un problema de Facebook. Les voy a mostrar. Bueno, amigos, miren. Aquí encontré un foro de Forobeta.com. Que son como experiencias de otras personas que tienen el mismo problema que yo. Lo ven, se regla. Eso, como les dije, son miles. Miren este mensaje de Claudio. Es algo muy similar al mío. Hola, hace más de un mes me inhabilitaron la cuenta por infligir las normas comunitarias. Más encima, ni comentaba, ni compartía cosas. Sin embargo, me aparece esto. Exactamente lo que me pasó a mí. Si no usar la cuenta de Facebook, me aparecían estos mensajes de verga. Se inhabilitó tu cuenta. No puedes usar Facebook porque tu cuenta de actividad ya no cumplió con las normas comunitarias. Es decir, el mismo mensaje que me está saliendo aquí al entrar las cuentas. Y aquí puedo encontrar más comentarios de personas. Hola, me inhabilitaron mi cuenta para siempre, pero tenía páginas asociadas a mi cuenta. Esto es lo más grave, ¿no? Que si tienes alguna fanpage asociada a tu cuenta de Facebook y no le diste permiso de administrador a otros Facebook, pues obviamente ahí te vas a ver comprometido. Yo afortunadamente, sí tengo páginas de Facebook, pero las tenía, digamos, de administrador a otros perfiles. Entonces, ya me curé en salud y le di permiso a varios perfiles de Facebook por si algo me pasa. Y, bueno, este usuario perdió acceso a ellas. Y, pues, lastimosamente, digamos que al perder su perfil de Facebook, pierde sus páginas, ¿no? Otro usuario, entre muchos, me acaban de bloquear por 30 días. Es injusto, Facebook acepta videos de no por y de matanza, de muertes y demás. Y no les pasa absolutamente nada. Bueno, es verdad, hay personas que suben contenido muy desagradable y, sin embargo, parece que no les pasa nada. Pero uno que no comenta ni nada, pues, sí le va a dar la gana. Entonces, no sé. No sé, trate un error o un boot o algo. Igual, el año pasado, amigos, hackearon como 20 millones de Facebook aproximadamente. Entonces, la seguridad de Facebook estuvo bastante comprometida. Y, pues, debido a eso, Facebook, digamos, que se puso más estricto con el tema de las normas de la comunidad. Bueno, amigos, eso fue todo. Esa fue mi mala experiencia, la peor experiencia de Facebook. Si me vas a preguntar acerca de si me inhabilitaron mi Facebook, ¿cómo hago para recuperarlo? Te digo que sí había un formulario para recuperar la cuenta, pero la simultáneamente ese formulario Facebook como que lo inhabilitó. Ya no sirve, como sale un error al enviar el formulario. Entonces, de pronto en el futuro salga. Si, de pronto, entre más tiempo pase, pues, peor. No se va a poder recuperar el Facebook. Gente, eso es todo. No olvides darle me gusta. Si sos nuevo por acá, pues, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video. Se despide Leonardo de GamerPc. Chao.